Have you ever felt, are you listening? Damn Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Está interesante Nos encontramos en la Museo de los Ebola de las Culturas Para una hura coreana Si, venimos a ver Pues cómo se lleva a cabo una, qué cosas necesitas Es una hura tradicional, ¿no? Pues vamos a ver Está muy bonito este restaurante La seda azul va en cuenta en papel rojo y la seda roja va en cuenta en papel azul. La seda azul va en cuenta en papel azul. La seda azul va en cuenta en papel azul. La seda azul va en cuenta en papel azul. Bueno, ya me las grabé, ya sé cómo están. No sé si me dan ganas de hacerlo esto, pero hacerlo bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!